Hoy, a nuestra gente hermosa de San Bartolomé, a Tlatlauca, vamos a bailar el tema que se llama El Corazón, El Corazón Entristecido Vamos a recordar una de las chuladas Vamos a escuchar la hora que bonito con el de los hermanos Carrera, sonido Caricia El tema se llama y se titula El Corazón Entristecido Vamos a bailar, óyela Caricia Vamos a bailar que sabrosura Oye como dice Que sabor tenemos esta noche Para mi canal es famoso Piritona Cariciero de Coraza Toda la piratería fina Ya nos acompaña la organización Los fabulosos primos Sardinas Todo el barrio 3 asesino El Cholo, el Pocholo, Chico Malo Ese callejero, San Bartolito El famoso bello La banda de Toluca, Caricia de Corazón Vamos a bailar que sabrosura También ha venido a bailar También ha venido a bailar Mi cara del bote y el famoso Manilla Chalanillo Ellas son las chocuardillas de Corazón Caricia Para el famoso Chico Todos los fantasilosos del famoso Fiste La banda de Toluca, Pentepe Cumbia Caricia de Corazón No todos los donideros son iguales A cada uno posee habilidades Lo hace único con talento y originales Donidero es difícil de descubrir Con una buena vibra y paciencia y carisma Que viene desde el corazón Te vamos a seguir Mis niños forever borros fantasmas Para la creación es difícil Nuestra rima lo demostramos con emoción Vale, coño, Joel, César, Pepe, Borrón La banda de Cisla Huaca La ciudad del famoso Chiquichap Toda la fuerza tenga Caricia de Corazón ¡A caricia! Vamos a bailar Esta noche vean con la voz de Ardilla Y que suene de maravilla La baravilla panzona La caricia chingonería Cero por cero cero Quiero mis saludos que siempre va primero Para mi chavito el famoso Duk del barrio R31 San Lucas de Pezhueta Cien por ciento con el Caricia ¡Vamos a bailar! Para mi compañero Armando Morales La gente de su amigo lleva ya Caricia de Corazón ¡Y salve! Toda la organización Splinter Toda la organización El día de hoy Fabulosos primos salinas del barrio Dragón ¡Caricia! Para la familia Miran ¡Qué bárbaro Matis! ¡Qué bárbaro! Ahí está para mis niñas Tóxica la banda Desde la tierra Ponteando en mis coño ¡La famosa Mari! Esta noche para Nati Benito ¡Y es Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Un saludo para el famoso Sabuel! Sabuel Carbona Jonathan Palacios Ricardo el famoso Cordero José Luis Palacios Y Chicana Enrique Quintana la cara Y el famoso Carbona ¡Qué sabor! ¡Ideal! José Luis Martínez Mi canal de famoso Chicles Alex el Bousol Pander de Columbus Ohio ¡Qué sabor! ¡Oye cómo dice! ¡Caricia! ¡A que dice el tema Adrique! ¡Con la voz de ardillas todas las veces! ¡Y es manía, matas y locos con el famoso Checo y el Piste! Desde Mentepec Toluca Hoy con la ardilla panzona de corazón ¡La ardilla panzona! ¡Cero Rodríguez el famoso Cero Rodríguez! ¡Ya nos acompaña la famosa Magia Record! ¡Bana de Toluca y Puebla la famosa Nancy Senta! ¡Para Checha Pulco la banda de Puebla hoy! ¡Y qué sabor! ¡Caricia! ¡Esta noche! ¡Grábele bonito a toda la organización! ¡Y esa noche sí señor de los primos TV! ¡Sí señor Icaris TV! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Dónde la banda los famosos chicos voces! ¡Para Checha Pulco y todos los chicos voces! ¡Chela, Checha, Chacha, Loco, Johnny, Chico! ¡Y cual un cintra bien sos de Santibar! ¡Ese chicharotavo, Cachito, Brita! ¡Para el Rufo y el Papá Cerroco! ¡Ese Pepe! ¡Caricia de Coraza! ¡Toda la organización fabulosos primos Salinas! ¡Barrio Tres Asesinos Pocholos! ¡Chico Malo y el famoso callejero! ¡Otra cosa! ¡Organización FIFO de Toluca! ¡O con la organización Cristalocos de Bruja y Nelly! ¡Ese morro famoso Kenia! ¡Ángel y Choba, Cedrichar y Raúl! ¡Oy y siempre con el Fantástico! ¡El Fantástico Sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar como dice! ¡Para toda la hermandad Tuzpan la Fuerza Azteca! ¡Siempre! ¡Y ganar el famoso winner amo de la noche! ¡El famosísimo Elio Caricia de Corazón! ¡Soy Cariciero de Corazón! ¡En Chula Cumbia del Ecuador! ¡Llegó la banda de Tenago mis malditos Peques! ¡El maldito Joker siempre con el famoso Melón! ¡Garicia! ¡Publicidades de Toluca de Corazón! ¡El famoso Fordi Heriberto! ¡Antes de morir haría una historia para que me lleven en su memoria! ¡Publicidades de ese famoso Fordi! ¡Vamos a la banda hasta la victoria! ¡Cien por ciento sonideros de Tenago del Valle! ¡Ya presente tres cumbiosos! ¡Cum-cum-cum-cumbia! ¡Vamos a bailar Gary Sonidero TV! ¡Niños Sonics Forever! ¡Vamos a bailar! ¡no cariño! ¡Vamos arriba las manos! ¡Morritos de loco! ¡Odiados y malqueridos! ¡Pero jamás bendecidos! ¡Inalcanzables guapos de guapos! ¡Los morritos, los famosos morritos locos! ¡Esta noche el pinche Drunk! ¡El perro de San Lucas! ¡De Pepe Manalos! ¡R31! ¡Toma a la perra! ¡Viva con el caricia! ¡El caricia! ¡A que pinche temase que! ¡Que se escuche de maravilla! ¡Esta noche! ¡Ajá! ¡Con la voz de Antilla! ¡Felica noche para Vita Random Juan! ¡Celebrando su cumpleaños! ¡Ay, bodó con la gente de San Marcolito! ¡Octotitán! ¡El Venta Baby Zero! ¡Una docena de cumbiazos caricielos de corazón! ¡Cumbia! ¡Soy caricielos de corazón! ¡Todos los famosos cristalocos! ¡El Richard, su amorcito, la hermosa Jackie! ¡Ajá! ¡Ya se va la cumbia! ¡Agárralo por ahí mi madre! ¡La bata de San Lucas! ¡Selimos a trajo aquí gigante! ¡Solido caricielos de corazón! ¡Ya lo reportamos toda la familia Solano! ¡El Pato! ¡Juan Juan! ¡Julieta, Diana, Ladies, Valley, Sally! ¡El perco y bigote, la famosa CD Dulce! ¡Marco Antonio Alejandro Solar! ¡Cien por ciento caricia! ¡Qué corazón! ¡La banda de Santa Cruz de Pexpan! ¡Fuerzas de Capagabundos! ¡Tres hermanas Guzmán! ¡Para el famoso Elio y mi canal El Winner! ¡Le mandamos un saludo súper especial! ¡Caricia! ¡Continuamos! ¡Sí señor! ¡Solido cariño! ¡Solido cariño! Gracias por ver el video.